¿Qué onda crack? Bienvenido a tu canal Heruk 2.0, yo soy Heruk y en esta ocasión pues traemos nuevamente el método de PlayStation Plus gratis por 14 días con España. Este no es un método nuevo, no es algo que nos acabamos de sacar de la manga, tenemos años y años haciendo este método, sin embargo usábamos el que era sin método de pago por la practicidad del mismo, pero pues ahora toca usar esto ya que cancelaron los que veníamos haciendo sin método de pago. Ahora, primero voy a hacer el método así lo más rápido posible para que los expertos pues nomás vean que funciona y todo bien y al final voy a aclarar ciertas dudas que siempre surgen sobre todo para las personas nuevas en esto del Plus gratis. Entonces vamos a iniciar por irnos al explorador, les recomiendo hacerlo esto en PC, es más práctico, es más rápido y más seguro, es importante que usen un explorador en modo privado como puedes ver acá arriba o incógnito como aparece en el Google Chrome y en Firefox también me parece que es privado o incógnito, no sé, pero traten de usar siempre ese modo porque así no se guardan los datos y después no les salen errores que no deberían de salir. Vamos a darle aquí en crear cuenta, vamos a darle en inicio, ahora aquí lo del correo, es importante cracks que sea un correo real, un correo de Gmail preferiblemente, también puedes usar Outlook o Hotmail, pero yo les recomiendo que sea el Gmail y que usen el truco de la variación con puntos, ok, que es esto, por ejemplo mi correo original supongamos es jkplususa.gmail.com ese correo ya existe, como puedes ver aquí me va a aparecer que ya existe, si le diera me iba a salir que ya existe, ahora que es lo que hay que ir haciendo, no te voy a confundir con la página del gmail.trickgenerator, sin embargo la puedes buscar si gustas, pero este solamente te genera las variaciones con los puntos, solamente hay que ir poniendo puntos, por ejemplo la primera vez que lo hagas le pones un punto acá, la segunda vez que lo hagas le pones un punto acá, la tercera un punto acá, cuando ya llegues hasta el final, te regresas acá, pones un punto y un punto, después borras este punto y vas recorriendo el punto crack, cada vez que haces eso es una variación del método, entonces vamos a hacer lo siguiente crack, vamos a poner un punto por acá y un punto por acá, no creo que esté usado este y vamos a darle en, siempre van a verificar en el gmail original, ok, en el que tengan en su teléfono o en su computadora, sin puntos, siempre les va a llegar la verificación al mismo correo, aunque añadan puntos acá, pero Sony lo detecta como un correo nuevo, es importante que quede claro eso, vamos a poner una contraseña acá, ok, país, país, importante, no importa donde vivas, siempre tienes que elegir España, ok, España para que te funcione, y el día, no importa el día y el mes, simplemente con que seas mayor de edad, vamos a ponerle por ejemplo así, le damos en siguiente, vamos a darle en continuar, vamos a darle que si te gustaría recibir ofertas o no, como gustes, te recomiendo de hecho que no, porque luego te van a llegar correos, le vamos a aceptar y continuar, ahora, aquí te va a llegar la verificación, como les comenté, me va a llegar a ese correo, aquí está, aquí me llegó la confirmación, no sé si se alcanza a apreciar ahí, pero es el correo, simplemente le damos en verificar, verifica en un instante, y vamos a darle a que ya ha sido verificada, lo del teléfono hay que omitirlo, siempre hay que omitirlo, y ya estamos casi listos cracks, ya estamos casi listos, es muy sencillo, aquí lo que vamos a hacer, vamos a poner un nombre cualquiera, no importa la verdad, ni el apellido tampoco, le vamos a aceptar, sexos tampoco no importa, pero pues pónganle si eres hombre o mujer, no importa, acá en el perfil de PCN, vamos a completar los siguientes datos, vamos a darle el siguiente, ciudad no importa, estado no importa, código postal, pongan el siguiente, 28007 por ejemplo, le damos el siguiente, aquí agarren cualquiera de los IDs de ahí, no se compliquen la vida, no vamos a jugar con esta cuenta, recuérdalo, vas a jugar siempre desde tu cuenta personal, aquí nuevamente ponemos otro nombre, no tiene que coincidir con el que hayas puesto al principio, no importa, un avatar, escogemos un avatar cualquiera, ok, vamos a poner esta línea de acá, y ahora lo siguiente, este es el paso clave, es lo que a muchos no les funciona, ok, que es crearse un Paypal falso para poder acceder a la prueba del Plus y del PlayStation Now, uy, me está fallando el servidor, ok, aceptado, listo, tiene fallas el servidor, recuerden que estamos en cuarentena, están saturados, entonces este tipo de fallas es normal, no se asusten, no es que Sony los haya cachado o algo, vámonos acá a gestión de pagos y aquí vamos a agregar un Paypal falso, Paypal que vamos a crear de la siguiente manera, ok, es importante que no entren a Paypal.com solamente porque no les va a funcionar, tiene que ser en la página de España, como puedes ver aquí tiene la diagonal, España es diagonal home, esta es la página, los links te los voy a dejar aquí en la descripción del video para que no batalles, y le damos en crear una cuenta, cuenta personal, importante que sea personal, país España, aquí si pongan nombres más reales, por ejemplo, José Pérez, me gusta poner ese, José Pérez, así solamente, y acá vamos a poner dirección de correo electrónico, no es necesario que sea uno real, ok, pero que sea más o menos, por ejemplo, algo tipo, no sé, los Pérez 30 y así, no creo que exista ese, si existe ni modo, arroba gmail.com, tiene que ser arroba gmail.com o no les va a funcionar, cracks, acá, la contraseña también pongan algo más o menos, este, por ejemplo, vamos a poner algo así, no se les olvide, ok, la contraseña porque la pueden ocupar después, vamos a darle en siguiente, aquí en la dirección, el número móvil, les voy a dejar, por ejemplo, usen este, 6, 33, 77 y una variación que ustedes quieran, 4 números siguientes, lo que a ustedes se les ocurra, crack, no pongan el mismo que yo puse acá arriba porque les puede fallar el método, ok, traten de poner uno diferente, pero usando la misma base, en dirección, vamos a ponerle, arboledas, 300, así, mira, ahí me sale uno, pero no lo vamos a poner eso, ok, ustedes pónganlo manual, vamos a poner el código 28014, le vamos a poner ciudad de Madrid, si ustedes ponen ahí el rellenado automático, normalmente les falla, crack, entonces les recomiendo que no utilicen esa opción y que lo hagan así manualmente, va, aquí también busquen Madrid, y fecha de nacimiento, no tiene que coincidir con la otra, pónganle, es más, lo voy a poner diferente para que vean, así, por ejemplo, ok, pónganle mantener abierta para agilizar proceso de pago, quiten esto de acá, y le das confirmas, que has leído y bla, 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 le damos aceptar y crear la cuenta, como estamos en una ventana privada, no se va a quedar abierta siempre, crack, simplemente en esto, aquí ya está, mire, en este paso es importante, no le den aquí, no le den acá, porque no les va a funcionar, se tienen que venir acá arriba y darle a Paypal, ok, ya está listo, hola José, ahora que hay que hacer sin cerrar, sin cerrar esta pestaña, nos regresamos acá y le vamos a dar añadir método de pago, le vamos a dar añadir cuenta Paypal y automáticamente, automáticamente va a iniciar sesión, miren, aquí solo le vamos a aceptar y continuar, y se vincula la cuenta de Paypal, muchas veces le sale limitada la cuenta de Paypal porque pusieron automáticamente los datos, así como me aparecía la opción y eso les va a fallar, cracks, le vamos a darle en terminado, y listo, ya está añadida la Paypal, ahora, que sigue, cracks, puedes añadir el Playstation Now desde acá, desde el explorador, sí, pero no puede ser el plus, miren, lo voy a intentar para que vean y después no digan, ay, es que no funciona, Geruk, ya está muerto el método, ya lo parcharon, como dicen por ahí, vamos a darle acá, tiene que ser en la de España, se va a loguear automáticamente, acá arriba va a aparecer, y vámonos entonces a Playstation, bueno, vamos a poner la de Playstation Now, a ver si me deja desde acá, le damos la prueba gratuita, le decimos prueba gratuita de 7 días, suscribirse, confirmamos, y ya tenemos Playstation Now por 7 días, 14, si cierra sesión, vámonos entonces ahora a ver si nos deja el Playstation Plus, no dejaba, no sé si haya cambiado algo, hace tiempo que no hago el de España, pero vamos, vamos a probar, ok, vamos a buscar el Playstation Plus, ¿dónde estás? Playstation Plus, Playstation Plus, 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 ni siquiera aparece, pero pues no nos importa, porque eso lo vamos a hacer desde la consola, cracks, desde la consola lo vamos a hacer, entonces, lo siguiente, vámonos entonces a la consola, y voy a ingresar esta cuenta, vamos a hacerlo de una vez, vamos a ingresar la cuenta, para ello, vamos a dejar presionado el botón de Playstation del control, y nos vamos a alimentación, cambiar de usuario, un nuevo usuario, no le pongan como invitado, porque no les va a compartir el online ni nada, o les puede incluso marcar errores de inicio de sesión, tiene que ser crear un usuario, vamos a darle a aceptar, le damos en siguiente, y acá vamos a ponerle como que ya tenemos una cuenta, una cuenta, esta es la primera vez, ya la tenemos, entonces simplemente hay que poner la cuenta, que era, y la contraseña pues la ponemos también, ya puesta la contraseña, vamos a darle a iniciar sesión, importante que sea en el momento, porque si te tardas, después ya no te inicia sesión, no sé por qué te marca error, ahí para los revendedores, tengan cuidado con eso, y le damos en siguiente, omitimos eso, le vamos a aceptar, aceptamos, y nos vamos a, por la prueba de, de plus, no, plus, nos vamos acá, también te puedes ir acá arriba a Playstation Plus, pero nosotros lo vamos a hacer directo desde el Store, vamos a meternos acá, y aquí si está el Playstation Plus, como puedes ver, buscas la prueba gratuita de 14 días, le damos a iniciar prueba, suscribirse, importante, no, no hemos sacado el Paypal, recuérdalo, es importante eso, porque lo vamos a hacer, le vamos a pasar a finalizar la compra, finalizamos la compra, aceptamos y continuamos, pedir y pagar, y ya tienes Playstation Plus, también, ahí está, hasta el 5 de mayo de 2020, ahora, como si metimos método de pago acá, cracks, es importante hacer lo siguiente, ok, así sin haber cerrado, vamos a regresarnos acá, al explorador, te recomiendo hacerlo de aquí, porque es más fácil, ok, vas a seleccionar el Paypal, y le vas a dar eliminar, y le dices que sí, ese Paypal lo puedes guardar, porque te va a servir un par de veces, hasta que se limite, cuando pase eso de que se limite, entonces, tocará hacerte uno nuevo, tal cual lo acabas de ver, así igualito, y pues, de momento, ese debería servir para un par de veces más, vamos a entrar acá en suscripciones, decimos en continuar, y vamos a eliminar las renovaciones automáticas, como puedes ver, simplemente hay que dar clic, decimos que sí, damos clic, y decimos que sí, ahí ya tenemos Playstation Plus y Playstation Now, totalmente gratis, y sin riesgo de baneo, crack, con esto Sony no intenta cobrarte nada, entonces, tu cuenta estará 100% segura, al igual que tu consola, no hagas cosas buenas que parezcan malas, crack, comparte este método, no seas egoísta, no sé cuánto más vaya a durar, ya ha soportado varios años en España, bueno, España no, pero Bélgica y Reino Unido, que era lo mismo, sí, España desde que salió, está funcionando, no sé si vayan a bloquearlo, igual como han hecho con Indonesia, con Canadá, con Singapur, y con sabe cuántos países más, entonces, hay que aprovechar mientras dure, crack, comparte el amor, no saques provecho de esto, no te generes múltiples cuentas de esto, no te va a servir de nada, porque si lo quitan, te vas a quedar con un montón de cuentas, ahí sin ningún uso, crack, es importante que cada 14 días te hagas tu cuenta solamente, cierra la sesión, cierra la sesión, es importante también lo siguiente, crack, verifica que efectivamente la cuenta esté activa como principal, para ello nos venimos en configuración, administración de cuentas, activar como PS4 principal, mira, no estaba activa, si se hubiera quedado así, de esta manera no te comparten online, ni los juegos gratis del mes, vamos a darle a activar desde aquí, y con eso ya te va a quedar activo, y podrá compartir tanto el Plus, como el PlayStation Now, los juegos los tienes que descargar desde aquí, no desde la cuenta, o sea, te tienes que meter al PlayStation Now, poner a descargar un juego desde ahí, y ya lo podrás jugar en tu cuenta personal, por ejemplo, ahorita está Spider-Man, Just Cause 4, Shadow of the Tomb Raider, juegazos, crack, la verdad que no te puedes perder, tienen caducidad, tienen caducidad, chécate ahí, cuando abras la aplicación, hasta cuándo estarán, y pues sin más, me despido, crack, creo que ha quedado lo suficientemente claro, igual si tienes cualquier duda, déjame en los comentarios, o mándame un whats, o ahí, sígueme en Facebook, es importante, cracks, que me sigan en Facebook, ok, para directos, y dudas también, ahí resuelvo en vivo, y pues nada, me despido, deja tu poderoso like, comparte el video, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!